Hola a todos los apasionados de la aviación, hoy vamos a explorar el fascinante mundo del sistema eléctrico de un avión, conocido como ATA 24. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se mantiene en funcionamiento toda la tecnología a bordo de un avión? ¿Cómo se genera y distribuye la energía eléctrica a miles de pies de altura? Quédate con nosotros y lo descubrirás. Imagina que estás a bordo de un avión en pleno vuelo y de repente todas las luces y pantallas se apagan. Los sistemas de navegación dejan de funcionar y los pilotos pierden comunicación con la torre de control. ¿Qué podría haber fallado? La respuesta podría estar en el sistema eléctrico de la aeronave. Un fallo en este sistema puede tener consecuencias catastróficas, poniendo en peligro la seguridad de todos a bordo. Historia y desarrollo. El viaje del sistema eléctrico en la aviación comienza en los primeros días de los vuelos. Al principio, las aeronaves dependían de simples baterías para alimentar los pocos sistemas eléctricos disponibles. Con el tiempo, la complejidad de los aviones y la necesidad de sistemas más avanzados llevaron a la evolución de generadores de corriente alterna y corriente continua. En las décadas de 1950 y 1960, con la llegada de los aviones a reacción, se desarrollaron sistemas eléctricos más sofisticados. Los generadores integrados de la unidad y los inversores estáticos se convirtieron en componentes esenciales para asegurar un suministro de energía confiable y eficiente. Componentes de ATA 24. AC Generation. Los generadores de corriente alterna son responsables de convertir la energía mecánica del motor en energía eléctrica para alimentar los sistemas de la aeronave. Estos generadores son fundamentales para el funcionamiento de sistemas como la iluminación, la climatización y los sistemas de entretenimiento a bordo. IDG. Integrated Drive Generator. Los IDG son generadores de corriente alterna que están directamente acoplados al motor de la aeronave. Esto los hace más eficientes y confiables que los generadores tradicionales, ya que eliminan la necesidad de correas y engranajes adicionales. Static Inverter. Los inversores estáticos son dispositivos que convierten la corriente continua en corriente alterna. Esto es importante para alimentar sistemas que requieren corriente alterna. DC Generation. Los generadores de corriente continua son responsables de proporcionar energía eléctrica para sistemas que funcionan con corriente continua, como los sistemas de control de vuelo y los sistemas de navegación. Uno de los componentes clave en la generación de DC son los transformadores rectificadores. Estos dispositivos tienen la capacidad de convertir la corriente alterna generada por los alternadores en corriente continua. ¿Cómo funcionan exactamente? Bueno, el proceso comienza con un transformador que ajusta el voltaje de la corriente alterna a un nivel adecuado. Luego, esta corriente pasa a través de un rectificador que convierte la AC en DC. Este proceso es fundamental para proporcionar una fuente de energía estable y confiable para sistemas críticos, como los controles de vuelo, sistemas de navegación y comunicación y ciertos equipos de emergencia. Los transformadores rectificadores no solo garantizan que los sistemas operen de manera eficiente, sino que también proporcionan redundancia en caso de fallos en los generadores principales de AC. Esto asegura que siempre haya una fuente de energía disponible, lo que es crucial para la seguridad y la operación continua de la aeronave, especialmente en situaciones de emergencia. Baterías del avión. Las baterías del avión son una fuente de energía de respaldo en caso de que los generadores principales fallen. Estas baterías son fundamentales para garantizar la seguridad y la operatividad de la aeronave en situaciones de emergencia. External power. El suministro de energía externa permite a las aeronaves conectarse a una fuente de energía en tierra mientras están en la pista. Esto es útil para mantener los sistemas eléctricos de la aeronave funcionando mientras se encuentran en tierra y para evitar el uso de las baterías del avión. Un caso histórico que resalta la importancia de un buen mantenimiento en los sistemas eléctricos de las aeronaves es el vuelo 212 de Avianca. En 1983, este vuelo, que cubría la ruta entre Medellín y Bogotá, se estrelló debido a una serie de errores humanos y fallas técnicas, incluida una falla en el sistema eléctrico de la aeronave. La investigación posterior al accidente reveló que la aeronave estaba experimentando problemas con su sistema eléctrico en vuelos anteriores, pero estas fallas no fueron abordadas adecuadamente durante el mantenimiento. Esto llevó a una falla total del sistema eléctrico durante el vuelo 212, lo que contribuyó al accidente. Este caso subraya la importancia crítica de un mantenimiento adecuado y oportuno en los sistemas eléctricos de las aeronaves. Un mantenimiento deficiente puede llevar a fallas inesperadas que pueden poner en peligro la seguridad de la aeronave y sus ocupantes. Por lo tanto, es fundamental que las aerolíneas y los operadores de aeronaves sigan estrictamente los procedimientos de mantenimiento recomendados por los fabricantes para garantizar vuelos seguros y sin contratiempos. Actualidad y futuro. En la actualidad, los sistemas de energía eléctrica en la aviación continúan evolucionando con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. Se están desarrollando nuevas tecnologías, como generadores más eficientes y sistemas de almacenamiento de energía más avanzados, para cumplir con las crecientes demandas de la aviación moderna. El futuro de los sistemas de energía eléctrica en la aviación promete ser emocionante, con avances que podrían revolucionar la forma en que se genera y se distribuye la energía eléctrica en las aeronaves. Estos avances no solo mejorarán la eficiencia y la seguridad de los vuelos, sino que también ayudarán a reducir la huella de carbono de la aviación. En resumen, la integración de sistemas de generación de energía eléctrica en los aviones modernos es una muestra más de cómo la ingeniería aeronáutica trabaja para garantizar la seguridad y fiabilidad de los vuelos. Así que la próxima vez que vueles, recuerda que detrás de cada bueno seguro, hay una compleja red de sistemas eléctricos trabajando incansablemente para mantener todo en orden. Y así concluimos nuestro recorrido por ATA 24, el sistema eléctrico de los aviones. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido mucho con este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre aviación y aeronáutica. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos sigamos explorando el fascinante mundo de la aviación.